Hola, Daniel. Hola, José Luis. Pues, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Pues, bueno, se acabó el día de hoy, creo ya, de esta larga jornada de ponencias. Pues, bueno, me tocó estar al final y, pues, bueno, con mucho gusto de poder participar en este seminario. Bueno, mi tema, entonces, es esto que tiene que ver con la interdisciplina y, en particular, con el taller interdisciplinario de la Facultad del Hábitat. ¿Se ve bien, verdad? ¿Está ahí la pantalla? Sí, ya lo estamos viendo. Bien, pues, sí, este tema surge a partir de haber entrado a la Facultad del Hábitat en muy reciente tiempo en una etapa de reestructuración, bueno, primero de revisión curricular de sus planes de estudio, de sus programas académicos y, finalmente, de poder pensar una vez más en algún ajuste curricular o un cambio de plan de estudio. Entonces, me puse a reflexionar respecto a lo que se había estado haciendo últimamente con esto de pensar en nuestros objetivos curriculares y de formación en el diseño y busqué un poco sobre el origen de esto en la Facultad. En realidad, nosotros tenemos a la interdisciplina como un concepto que es parte de la génesis de lo que se considera la facultad y ha constituido, desde que se inició, una parte esencial en su pensamiento, tanto conceptual como epistemológico. En otra parte, estaríamos tocando lo que viene siendo el propio taller de proyectos interdisciplinario, como ha surgido, y particularmente en el año 2013, cuando se da esta revisión curricular que generó un plan de estudios distinto que permitió incorporar al taller de proyectos interdisciplinario como una materia ya obligatoria de la currícula. Y finalmente, veríamos por ahí algunos aspectos de algunos cuantos ejemplos muy, muy, muy elementales de esto en otras instituciones o facultades y escuelas de diseño. Bien, precisamente entonces, haciendo un repaso muy, muy, muy sintético de lo que ha sido la facultad, digo, para quienes no nos conocen, quienes no tienen esto más o menos en la mente, nosotros surgimos con una carrera de arquitectura en formación en diseño arquitectónico en el año 72. Y esta foto, bueno, remite al antiguo edificio que está en el centro histórico de la ciudad, la Caja Real, donde estaba la carrera de arquitectura, y que se había adaptado ahí con la carrera de ingeniería. Y en el año 72 se crea como tal, pero cinco años después de estar en esta labor, se crea el concepto de poder generar un planteamiento institucional en el que, al igual que la carrera de diseño arquitectónico, se integraran otras carreras de diseño. Este planteamiento hace que surja como tal el nombre de la unidad del hábitat en el año 77, y que con el paso del tiempo llegaría a conformarse como la escuela del hábitat en el año 83. Finalmente es el año 92 cuando surgen ya los posgrados, los programas de posgrado, maestrías y especialidades, y que finalmente acabarían con tener un programa extra, que es el doctorado interinstitucional en ciencias del hábitat, y bueno, con eso se denominaría la facultad, facultad del hábitat desde el 92. Bueno, han pasado entonces 48 años de tener la formación de los profesionales en el diseño, y bueno, ahí vemos la foto de aquella primera generación, y bueno, tiempo para acá, pues bueno, el tiempo se manifiesta, ¿verdad? Ha sido un devenir con muchísimos cambios, pero una de las constantes que se han tenido desde el modelo académico casi original de la facultad, aquel modelo del año 77, pues ha sido el considerarnos precisamente a partir de un carácter interdisciplinario. Este modelo que marca aquí indicaba cómo había unas áreas que estaban sosteniendo, vamos a decir, la base de todo el planteamiento de la estructura académica, que conformaban diversas disciplinas, se veía desde la parte humanística, desde la parte estética, desde la parte ambiental, para conformar una serie de espacios académicos y curriculares, que anteriormente se llamaban los departamentos, que conformaban a su vez las áreas académicas. Desde entonces, en aquel tiempo, en los años 70, esta entidad proponía que se abordara de una manera integral la solución de las necesidades del hombre en un marco contextual y un marco cultural, perdón, y un marco natural, que son esos dos triángulos que se ven por ahí, confrontados en sus vértices, y que en torno a ellos estaban todas estas investigaciones y disciplinas, el área estética, las investigaciones humanísticas y las investigaciones técnicas. Y en torno a cada una de estas investigaciones, pues se trataban todos los campos, ¿no? Lo social, lo funcional, lo técnico, lo físico, etcétera. Lo cual nos da a entender que desde este planteamiento curricular ha estado apoyada una perspectiva de formación universitaria que hace énfasis en la integración colaborativa entre las disciplinas. En aquel entonces solo había cuatro disciplinas, que era la propia de arquitectura, la de diseño gráfico, la de edificación y administración de obras, y se integró la disciplina de diseño de interiores, que con el paso de los años se transformó a ser la carrera de diseño industrial, ya cercano a los años ochentas. Nosotros tuvimos a partir de entonces, de esa conformación como la unidad del hábitat que surge con estas cuatro carreras, en el 77, un concepto derivado de este pensamiento como holístico o integrador que hacía uso del concepto de la síntesis. En otras instituciones educativas con respecto al diseño, es común tener esta asignatura que trabaja la parte proyectual llamada como el taller de proyectos. Es un curso, materia o asignatura que normalmente centra toda la atención de la formación en diseño en la parte del proyecto, el saber hacer proyectos. Por lo tanto, también se le denomina a veces laboratorio de diseño o, simple y sencillamente, taller de diseño. Para nosotros, desde ese planteamiento del año 77, con todo este pensamiento filosófico relacionado al concepto holístico e integrador, se decidió denominar a esta asignatura como el taller de síntesis. Y desde entonces se ha planteado que las carreras puedan tener puntos de encuentro en común para conformar esa síntesis. Si bien cada una de las carreras tiene su propio taller, taller de síntesis de diseño gráfico, taller de síntesis de arquitectura, el planteamiento original y hasta la fecha ha hecho que el primer semestre de la carrera, en cada una de las carreras, se tenga un taller, en aquel entonces llamado taller básico o taller de diseño básico, ahora llamado taller de síntesis 1, en el que integra a todas las disciplinas en un solo taller introductorio, vamos a decirlo así. Si bien este taller introductorio todavía no conforma un trabajo entre las propias ya disciplinas, sí es un primer encuentro para poder pensar en cómo se va colaborando desde diversos enfoques en las ciencias del hábitat. Ahora, a partir del año 2007, se incorporaron dos carreras más, y ahora contamos con seis carreras que están ahí, que es la abreviada en diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, y se incorporaron además de la carrera de edificación, esta que aparece ahí en amarillo, que es la licenciatura en conservación y restauración de bienes muebles, bienes culturales muebles, y la que aparece en gris, que es diseño urbano y del paisaje, ¿verdad? De esta manera se ha podido pensar entonces en trabajar ya desde hace un buen tiempo, en que además de hacer una síntesis disciplinar en cada una de estas carreras, se puede hacer una síntesis interdisciplinaria. Es decir, que los proyectos de diseño toquen temas complejos y en los cuales puede haber esta participación desde diversos ámbitos del diseño o de las disciplinas que nos conforman para llegar a un objetivo común. es básicamente la esencia de este taller interdisciplinario. Bien, ¿cómo ha sido este desarrollo en cuanto a la cuestión de que pudiera estar integrado o no a la currícula de un plan de estudios en diseño? Entre los años 80 y 90 se generaron muchos ejercicios a manera de repentina de diseño, es decir, proyectos a desarrollarse en muy breve tiempo, y se empezaron a desarrollar no solamente las repentinas, digamos, para arquitectos o para diseñadores industriales, sino repentinas que conformaran y conjuntaran estas carreras. Ejercicios cortos, a veces desarrollados en la semana del hábitat, famosa semana del hábitat, y eran esporádicos y a veces no incluían a todas las carreras. Para el año 2000 aproximadamente se da un primer taller interdisciplinario por invitación. Era parte de un ejercicio como piloto de poder estar teniendo a una selección tanto de alumnos como de maestros, digamos, con un corte de que pudieran estar tanto la parte del ejercicio profesional exterior a la facultad como la propia experiencia en los talleres de síntesis de nuestra escuela. Se estuvieron dando algunos ejercicios así por invitación y hasta el año 2001-2005 aproximadamente esto se hace una etapa piloto de integrar más a las demás carreras, expandir los ejercicios del taller, tener más temas o proyectos a desarrollar con más frecuencia. De manera tal que hasta el año 2006 o 2007 aproximadamente es un elemento, más bien, pero no es un momento muy importante porque académicamente se somete a una validación este tipo de ejercicios para que a la hora que el alumno pueda integrarse a este taller interciplinario ahora de manera voluntaria se pueda acreditar la asignatura de su propio taller de síntesis. Esto se dio durante estos años incluso hasta el año 2014-16 para los planes de estudio que estaban vigentes en aquel entonces y de esa manera un alumno podía escoger entrar al taller interciplinario y acreditar su nivel séptimo o octavo de su carrera, cualquiera de los dos o ambos, si quería repetir el taller. Y se dio hasta el año 2012 un desarrollo intensivo de este taller. Llega el año 2012 y tenemos esta famosa revisión y curricular que dio paso a una reestructuración académica con muchos ejercicios que se estuvieron teniendo ahí a lo largo del tiempo y este plan de estudios entonces generó que el taller de síntesis interdisciplinario ahora conformara una asignatura con carácter de obligatoriedad para las seis disciplinas de la facultad. Esto dio lugar a que en agosto del 17 la generación que entró a la carrera a las carreras en el 2013 llegara por primera vez todas las carreras llegaran por primera vez al taller interdisciplinario. Estamos hablando de alrededor de 250 alumnos de todas las carreras en el noveno semestre teniendo un solo gran proyecto dividido en aproximadamente cinco grupos con grupos de asesores a su vez de entre cuatro y seis asesores también de distintas carreras cada uno de los asesores. Uno de los cambios importantes curricularmente fue que el plan de estudios se redujo de once semestres que se tenía a diez y que se integra entonces el taller de manera obligatoria para pasar del noveno semestre al décimo. Aquí hago una revisión muy rápida de algunas escuelas nacionales y algunas internacionales como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo donde en el taller séptimo y octavo manejaron lo que se llama taller interdisciplinar uno y dos. La UDEM, Universidad de Monterrey en su séptimo semestre tiene esta materia llamada Soluciones Interdisciplinarias de Diseño. En Chile, la Universidad del Desarrollo incluye un taller integrado o laboratorio interdisciplinar en su séptimo semestre obligatoriamente al igual que uno en la carrera de arquitectura y otro en la carrera de diseño gráfico en este caso también llamado laboratorio interdisciplinar. También, por ejemplo, encontré aquí en Soria, en España que la licenciatura en diseño gráfico de esta escuela de arte integra en su tercer año una materia llamada técnicas interdisciplinares y así en algunos otros ejemplos. Aquí sintetizo en esta tabla en estos casos, ¿verdad? Cómo se da ahí el plan de estudios en el año 2019 en algunos y en otro con algunos años de 2008 o 2009 también la UNAM por ahí en programas de posgrado. Bueno, esto es básicamente una síntesis de estas universidades y en qué semestre se ubican y las carreras que incluyen por ejemplo aquí incluyen a diseño de modas y gestión diseño de espacios objetos etcétera, ¿verdad? Para el caso de nuestra facultad como lo decía ahí viene en este recuadro en rojo en el noveno semestre y de hecho en la estructura del mapa curricular aparece como una materia común para todas las disciplinas, ¿verdad? Maestro José Luis no sé cómo vaya de tiempo por ahí. Quedan dos, tres minutos para cerrar. Gracias. Bien, pues precisamente llegando a una parte de conclusión se pretende entonces hacer esta reflexión con respecto a qué tanto puede plantearse que una materia o una asignatura de carácter interdisciplinario pueda constituir una materia obligatoria, ¿sí? Nosotros ahora en la revisión curricular que estamos teniendo nuevamente pensando en el planteamiento de un nuevo plan de estudios o un ajuste curricular sí es verdad que seguimos considerando tenerla como una materia que tenga que cursarse en todas las licenciaturas aunque hemos tenido retroalimentación y evaluaciones de los ejercicios que se han tenido ahora a partir del año 2017 para poder generar un ajuste incluso de si se sigue dando en el nivel noveno o en otros niveles. De esta manera entonces también salen reflexiones con respecto a qué otros conceptos se pueden sumar a esta evaluación como la cocreación o la coautoría de los productos que son cosas que cada vez toman más vigencia y más ahora en este mundo digital que estamos teniendo. Unas consideraciones sobre la operatividad que deben de tomarse cuestiones logísticas pedagógicas y administrativas es complejo que todos absolutamente todos los alumnos de una facultad en un determinado momento tengan este tipo de ejercicios y que requiere también mucha planeación y preparación por parte del docente y mucha gestión interna y externa para poder tener los proyectos muy apegados a temas reales. En la perspectiva hacia los 50 años de la facultad pasamos hace poco a los 45 pues nos queda esa pregunta de tener ese plan de estudios 2022 probablemente y que bueno que finalmente esta postura que tiene la facultad epistemológica frente a la educación universitaria pues ha conformado un carácter y una identidad que a lo largo de los años ha podido consolidarse como algo que nos distingue y que nos permite comprendernos como institución. Muchas gracias por su atención.